Objetivo en la mira Espéralo La caballerosidad ha muerto Y yo la reviviré Oraciones sanadoras para ti Deberías avergonzarte por no confiar en ti mismo El hijo del dragón está de vuelta Señor, ¿cuál es tu orden? ¡Listo! ¡Vamos! Mi martillo está a tu disposición Déjame despejar el camino para mi maestro I am a daughter of Northern Vale I swear to protect it till my last breath ¿Dónde está mi target? Un pensamiento para extrañarte Otro para odiarte Neh các bạn ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 El océano no es solo nuestro hogar. Es lo que somos. ¡Popul y Koopa son los mejores compañeros del mundo! La bondad es el camino más seguro a la ruina. Donde hay luz, también hay sombras. Cuando el cuerpo sufre, el espíritu florece. La arena se levanta cuando doy la orden. Puede que no sea un hombre corto, pero conozco mis oficios. El dolor es la prueba de que sigo vivo. ¡Siempre en el camino! ¡Golpe por golpe! Soy la luz de la luna que atraviesa la oscuridad. Mi sangre hierve hasta el día de mi muerte. ¡Matar a todos de una vez! Mi beso te concede la inmortalidad o la muerte. ¿Quieres hacerte amigo de enano? ¡Por honor! ¡Por honor! Los demonios se bañarán en su sangre. La luz pertenece a los justos. Salgamos a relajarnos. Suscríbete al corazón. Objetivo en la mira